Y el encapuchado del Rasgui lo vuelve a hacer Y dirás tú, ¿Quién es el encapuchado del Rasgui? Pues no lo sé, me lo acabo de inventar El caso es que Daul les ha cedido a las críticas Porque han sido críticas, han sido críticas No han sido... Llámalo a comentario, no, 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 no Han sido críticas, gente, críticas A ver, básicamente, como ya os dije en el vídeo Donde os enseñaba y completábamos la misión Todas las misiones y demás de lo que viene ser el Rasgui Esta acción de Ramsias, que les llaman ellos Bueno, pues el caso es que era todo muy caro Gente, era todo muy caro y daba muy poquitas recompensas Y se tardaba muchísimo en conseguir las monedas necesarias Para los cosméticos y demás Tienes que farmear durante muchas horas Se ha quejado todo Cristo Todo el mundo ¡Todo! ¿Quién? ¡Todo! Bueno, todos, más bien Más que todo, todos, porque no somos objetos Somos personas ¡Ja, ja, ja, ja! Que matroganto, como Daul les Bueno, el caso es el siguiente, ¿vale? ¡Ah! Dicen que rectificar es de sabios Y Daul les ha dicho ¡Venga! Pues lo mismo tenéis razón A ver Ya lo hicieron con el... Con el evento anterior ¿Vale? Que como yo soy malardo Pues no me acuerdo de los nombres El evento anterior de los... De los Ansem, ¿vale? De los ocultos Pues básicamente Pasó lo mismo Tenías que farmear un montón, un montón, un montón Un montón Para poder conseguir Lo que venían a ser los cosméticos Pero es que esta vez era ya una auténtica locura Te daban cinco moneditas por cabeza Que ya tiene tela ¿Eh? Ya tiene tela Porque dices Bueno, yo que sé Si fuese por parte rota Todavía Pero cinco moneditas por cabeza Y que te pidan 1200 Tienes que cargarte a no sé cuántos Begemud Si haces el evento Es muy repetitivo Muy repetitivo Y es que te acabas aburriendo del evento Y entonces han dicho Venga, vale Hola, Slayers Después de ver los comentarios Sobre nuestros eventos Del Rasbegin actual Hemos reequilibrado y reducido El costo de los carneros dorados De los artículos En la tienda de eventos De Of El Honesto Cosméticos de armas Un 60% menos Artículos cosméticos Que no sean armas Un 50% menos Un par de tónicos Un 50% menos Feliz día de acción de gracias Amigos Así que A juego, gente A juego Y mientras que estamos llegando al Rasgate Aprovecho para recordaros Que tenemos activo Un ¿Qué tenemos activo? A ver, ¿qué tenemos activo? ¿Tú qué tienes activo? Yo qué sé ¿Tú qué tienes activo? Pues mira, yo tengo Tengo que mirar para allá, ¿verdad? Sí, vale Pues nada Tenemos activo Bueno, se lo digo a cámara Me voy a entrar ahora dentro de los otros Tengo activo ahora mismo Lo que viene a ser Un sorteito de cuatro claves De un juego Que es gratis, gente Que es gratis Y no salió el vídeo anterior Al de Doodle Dead Good En el cual tenemos un jueguito Distinto Acogedor Carismático A mí me ha enganchado De hecho, tengo que grabar un par de vídeos más todavía Y no, gente Porque es gratis Es gratis Os veis el vídeo Veis lo que tenéis que hacer Para participar Que es súper sencillito Y ya con eso Optáis a un jueguito gratis Que quieras que no Se agradece ¡Vámonos! Bien, gente Aquí tenemos la tienda Habrá que comprobar A ver si de verdad han bajado A ver, 50 monedas costaban Los paquetes de carneros Bueno, pues 50 monedas Sí es costando A ver, 1.200 Vale, vale Los plenadores costaban antes Creo que eran 1.200 Ahora cuestan 500 Y el resto de cosas No me acuerdo de memoria Pero sí que eran bastante caras Gente Han bajado bastante el tiempo O sea, el tiempo O el coste Han bajado el coste, gente Ahora sí, mira 50 monedas Hice el evento Y dije, mira Me vais a perdonar Pero es que no me puedo pasar 17 días Farmeando para conseguir cosas Ahora que han bajado los precios Ahora sí me interesa farmear Bien ¿Cómo voy a farmear yo en concreto? Bueno, pues a ver Ya sabéis que la forma más rápida De conseguir 30 monedas Es haciendo Espera A ti no Dale Tecla, tecla Venga, aquí Volvemos Venga, bien Haciendo el Venga Haciendo Lo he hecho a posta Para que lo sepáis Haciendo el ejército del rey Gru Si podéis hacer la furia del rey Gru Te dan 20 monedas El ejército del rey Gru Pues ya sabéis que es un poquito más complejo Porque tiene mucho más minio Mucho más muñecajo Pero digamos que al final es igual de fácil A ver Pequeños consejitos Bueno, pues con el hecho de llevar Un pequeño martillo Un martillo, por favor Una vulcón, un martillo Gracias por aquí Con el hecho de llevar Un martillo Da igual el nivel Yo, mira, de hecho lo tengo en nivel 6 Y empecé con nivel 5 Cuando hice el evento Aquí en el vídeo Le peguéis con un martillo Y da igual Ya solo con el hecho de golpearle Con un martillo No os ataca O sea que ponéis una vul Super agresiva de martillo Y ya está Consejito para llevarlo todo guay Mira, o venís aquí O ponéis este tipo de poción ¿Vale? Este de aquí Tónico de afinación a etérica Este tónico lo que va a hacer Es que el farol Se recargue mucho más rápido ¿Vale? Pum Lo acopláis Entonces Da igual la build que lleváis ¿Vale? Importante esto Luego Aquí en el farol En el farol O en la parte que queráis De la build Os ponéis afinación a etérica Para tener un más 6 ¿Vale? Cuando tengáis un más 6 Dice que aumenta un 50% La velocidad de recarga De la habilidad del farol De la habilidad de tu farol Con lo cual esto va a hacer Que vayas recargando Mucho más rápido Y estéis espameando Importante Llevar el farol del pangar Dirás ¿Por qué del pangar y no otro? Porque te pone el pilón en el suelo Es un radio bastante amplio Y se carga todos los minions Gente Con esas dos cosillas Tenéis a todos los minions Prácticamente liquidados Y a partir de ahí Le deis 17 martillazos 5, 4, 3 Los que sean Al Al grugrug Y ya está A tope Yo he probado por ponerle afilado Porque como cuando le golpeas El daño que sale es amarillo Y he dicho Pues si le pones afilado con 6 Le revientas Pero te sale daño amarillo Pero en realidad no es daño apartes ¿Vale? Es Es un daño normal y corriente O sea que olvidados de afilado Meterle full daño normal Yo os aconsejaría tenaz Tenaz con Con una tope de cosas ¿Vale? Así que Ala Dejado los consejos Explicado que han rebajado las cositas Y que va todo bien Ah, sí Por cierto Me decís mucho si me habéis puesto en comentarios Desafíos por favor Desafíos Uy, voy un poquito flojo de desafíos A ver los desafíos Dice Es que A ver los desafíos Que tienen las misiones de la cosecha oscura No me los dan Están bugged Gente Esto les pasa muchas veces a Daules Hay habido veces que Tienen una serie de misiones Por el motivo que sea Pues que las tienen buggeadas Y no te las dan como completadas ¿Vale? Yo tengo todo el evento completado Pero no me lo dan como completado ¿Por qué? Pues porque las tienen buggeadas Lo mismo te hacen una actualización Y te las arreglan Que lo mismo en la siguiente actualización Te las vuelven a quitar Que lo mismo en la siguiente actualización Te las vuelven a arreglar No preocuparse En algún momento Te la andarán por válida Y ya está Y los que tengáis un poquito de talk Pues Ajo y agua Es que no nos queda otra gente No nos queda otra ¿Vale? Así que Dicho esto Aconsejado Informado Y de todo Me despido Vídeo cortito Para que tengáis contenidito de Daules Que os dais unos tips Y unos truquitos Voy a probar cositas Voy a formear un poco Y si veo algo nuevo O encuentro algo nuevo Pues os lo comento En cuanto lo sepa Así que A ver A disfrutar Y acordaos que tenemos el El Dilo Dilo Te va a salir Te va a salir Dilo porque te va a salir Tenemos el sorteo activo ¿Vale? Cuatro claves Gratuitas Que si no os gusta el juego Da igual Se lo podéis regalar a alguien Que ahora con estas fechas Siempre viene muy bien Así que Echadle un ojito Y participar Que os voy a venir muy bien Así que dicho esto Lo dejo por aquí Y me voy ¿Por qué? Que puedes ver el mono Me cargo los cascos Tú Pues porque me voy Que si no me pongo los cascos Espera Despacito Con calma Lo estoy haciendo Con calma Así Así Casi no me cargo los cascos El encapuchado se va Porque lo ha vuelto a hacer ¿Quién era el encapuchado? Yo que sé Lo acabo de inventar Nos vamos ¡Adiós!